No más, 570.000 por ahí, por vuelta 600.000 por ahí, si uno tuviera todos los dorados A mí me falta un dorado, entonces ahí pierdo bastante puntos, claro No parece que fuera mucho, pero por todo el tiempo que uno queda haciendo de sí Estaban sumando magi, magi, magi No, 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 no pierda esta Ufff No, 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 oh De la recta final Un beso me estrole y me sale bien Uy, perfecta Hice mucho rodillos Uff 610.000 una vuelta O sea que son más de 610.000 Si no tuviera todo lo dorado Ya lo voy a cagar una vuelta Empezando apenas que ahí me muero Se supone que ya lo tengo dominado El Paculín se lo por el video we Ufff No mames que hermosos derrapes a veces No, 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 no Ahí pierdo el derrap No mames Se me olvidó la distancia que tiene Martillo de mierda En este momento tengo 184 De multiplicadas Eso llega a más No más Oh, un poquito como de nitro Uy, perfecto 925 2 Grö No esteta, se confunde Un montón, pero lo que... Otra vuelta perfecta 30 segundos ¿Cuál era el mejor? El MX-5 de Drift que regalaron O sea, con este lo estoy haciendo Me parece que Demasiado bueno No tengo todo full Las piezas, pero Lo siento Demasiado bueno 1.427.000 Yo creo que podría haber llegado 1.600.000 Con todo lo dorado 1.700.000 Me falta una pieza con las dos posibles Un MX-93 Bueno Debe picardo, es uno de los mejores Sí, el Drift es interesante Es mucho más divertido RACE